Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo, porque cuando lo hace, el cuerpo lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, cuya molécula patentada en Europa y los Estados Unidos reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Continuamos conversando con Katherine Ampuero y vamos ahora a escuchar unas declaraciones del gobernador regional de la libertad y premier en la sombra, César Acuña, que ha salido a explicar por qué se producen las muertes en el Perú y de paso a anunciar que dará un golpe de Estado. ¡Qué simpático! Estos coleguitas que le dicen, ¿y cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las novedades en el sector de educación? Bueno, la verdad es que aquí en este programa le hemos dado duro y parejo al señor Acuña, porque su figuretismo ya nos suena un poco sospechoso. Todos los días desayunamos, almorzamos y cenamos Acuña, ¿no? Dina Boluarte lo lleva de la mano por todos lados, aparece hasta en la sopa, con Dina, sin Dina, con Paolo, sin Paolo, y es como, qué raro, ¿no? ¿Qué campaña es esta que nos quieren meter por las narices al pequeño Acuña? ¿Qué te dice tu sentido arácnido, Katherine? Bueno, de hecho que desde mi punto de vista, pues ahí hay un pacto, hay un interés de la presidenta Dina Boluarte en una relación cordial, creo que ella está pensando políticamente, porque no tenemos que dejar de ver quién es el presidente del Congreso, ¿verdad? ¿Quién es? El señor Soto, claro, claro. Entonces ahí está pues el interés político también, ¿no? Sí, claro. Y Dina sabe que necesita del Congreso. Necesita de un partido, necesita amigos, está muy sola, ¿no? Está haciendo amigos. Prefiere estar mal acompañada que sola, ¿no? Está contraviniendo el sabio refrán. Bien, vamos ahora a escuchar al ministro del Interior, que para vuestra información se llama Víctor Torres, que nos promete que Cerrón caerá algún día, como dice el negro mama. Bueno, la verdad es que yo no sé cuáles son las cualidades seguramente ocultas de este señor, que ha visto la señora Boluarte para encargarle la cartera más importante de todas en una circunstancia como la que vive el país, en la que estamos en una situación de guerra, de terrorismo urbano, de calles ensangrentadas. Y quién tenemos a la cabeza de la defensa del ciudadano, quién tenemos a la cabeza de este batallón que nos va a proteger. Esta persona que parece una especie de reno disecado. La mirada de este señor, por el amor de Dios, ¿a dónde está mirando cuando habla? Es una mirada, ¿no? Es una mirada que traspasa los muros, ¿no? Mávila le dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Vamos a esperar, ¿no? Y el señor tenga la seguridad de que vamos a capturar a ese delincuente como al otro delincuente fallecido, recitando de una manera machacona su cantaleta. Y no convence a nadie, no convence a nadie. La manera en que habla es patética. Dina, por favor, si vas a tener un ministro así, no lo muestres, qué vergüenza. Déjalo, déjalo en su oficina nomás. No lo saques a los medios porque es espeluznante, de verdad, con todo cariño. Katherine. Y él es el ministro del interior. O sea, ahorita estamos viviendo, dicen que el problema más grave álgido que tenemos en el país es la inseguridad ciudadana. Pero con un ministro así, los delincuentes... Están de fiesta, pues. Claro, dicen, ¿y él me va a capturar de ir a Cerrón? Claro, qué miedo, qué miedo. Bueno, estará riéndose como lo estamos tú y yo en este momento, ¿no? Es como la encarnación de la pusilanimidad. O sea, ni siquiera mira a la cámara y con contundencia... No, no, no mira a ningún lado, no mira a ninguna parte. Tenga la confianza en que vamos a capturar a Cerrón. No, no, ni siquiera eso, ¿no? Mirando abajo así, ¿no? Al menos, no sé, pues denle algunas clasesitas. Es un hombre deprimido, creo. No sé, algo. Tiene un problema, está triste. Este, él estaba muy contento en Estados Unidos siendo conductor de Uber. Se hubiera quedado ahí. No, ¿por qué? ¿Qué preferirías tú? ¿Manejar un Uber en Estados Unidos o ser ministro del Interior en el Perú? Yo preferiría el Uber. De todas maneras. Mil veces. De todas maneras. Vives más tranquilo y más feliz. Claro que sí. De verdad, ¿quién quiere ser ministro del Interior de este país en caos? Bueno, el fin de semana hemos visto que los dominicales nos rinden un homenaje involuntario porque encuentran noticias o primicias que nosotros ya habíamos encontrado hacía tiempo. Y lo tomamos como un agradecimiento, ¿no? Porque, claro, como este programa no lo ve nadie, entonces dirán, bueno, vamos a hacerlo igual y la gente va a creer que es nuestra pepa porque a ese programa nadie lo ve. No, entonces, punto final, cuarto poder, sacaron primicias del pasado, primicias que este programa ya había publicado hacía rato. Vamos a comenzar con punto final que descubrió ayer que César Acuña tiene un poder en la sombra, ¿no? Bueno, salió Mónica Delta con unos cuadros y unas estadísticas a mostrar que Dina Boluarte había hecho una cantidad de apariciones públicas con Acuña, ¿no? Y que era prácticamente el premier en la sombra, cosa que nosotros llevamos un par de semanas diciendo, ¿no? Desgañitándonos acá por las puras alberjas. ¿Vamos a ver el video o qué? Sí, primero lo que tú dijiste y luego lo de ahí en tu grupo. Primero lo que yo dije y luego ya, ok. Entonces, vamos a ver cómo yo hablo conmigo mismo frente al espejo del baño, ¿no? Y luego los otros programas dicen lo mismo y todo el mundo lo rebota como si fuera una noticia de ellos, ¿no? Es una piconería nuestra. Adelante. Porque la señora Dina Boluarte también está casada con César Acuña, al igual que su antecesor, Pedro Castillo. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el sostén, el soporte, el cómplice principal del corrupto Pedro Castillo? César Acuña, a quien hoy todo el mundo le revienta cuetes, ¿no? Es el papá de la libertad, ¿no? Es el hombre que tiene en vilo a todo el país con el contrato de Paolo Guerrero. Gran cortina, gran. César Acuña, el papá de la libertad. Pobres trujillanos, pobres liberteños, de verdad. Si César Acuña es el papá de toda la libertad, quiere decir que Brunel La Horna es la cuñada de todo Trujillo. Háganle, por favor, un favor a Mónica Delta. No le pongan tres cuadros de 15 líneas para que los explique, pues, por el amor de Dios. Un cuadro por vez. No se ve nada, no se lee nada, no se entiende nada. Es una chanfaina. Pero más allá de eso, Mónica no tiene la culpa, esto es un asunto de dirección del programa. Han salido 15 días después, ¿no? Sí. Nosotros salimos el 24 acá, no nos escuchó nadie, pobrecitos nosotros. Y ellos salieron con la pepa 15 días más tarde, el 10 de marzo. En el caso de punto final, perdón, de cuarto poder, el reportero Eduardo Quispe difundió todo el plan, toda la trama, toda la conspiración entre Figueredo, el pingüino de Batman y Yacide Pinedo para tumbarse al primero Tárola. Esto lo hizo en el programa Símbolo de América Televisión, Cuarto Poder. Nosotros lo habíamos hecho martes y miércoles la semana pasada. Igual, nadie nos vio. ¿Contestó? ¿Quién está hablando? Figueredo. ¿Quién es la ñañita? Ñañita es una manera coloquial en la selva para referirse a una chica, ¿no? Ñañita o niñita. Él le dice, de cariño, porque sabemos el nexo romántico que ha existido, le dice, ¿qué pasó, ñañita? Entonces, él dice, contestó y ella le dice, no creo que ya lo haga. No creo que ya lo haga. ¿A quién se refiere? Alberto Tárola. No creo que Otárola me conteste, es lo que está diciendo. Cuando fui a verlo, dijo que Dina no permite injerencias ni recomendaciones. Por eso te digo mejor, por el lado de su hermano, Nicanor. ¿Ok? Él no va a ayudarte. Otárola no va a ayudarte. Le está diciendo a César Figueredo. ¿Le dijiste que tenías ese video? Le dice Figueredo. Y ella responde, sí, pero él, Otárola, sabe que es pasado, porque el video era el 2021. Eso no lo va a asustar. Entonces, Figueredo retruca. Bueno, entonces, dile que vas a declarar, ¿no? Se han comido, pero por lógica dice, dile que vas a declarar en la fiscalía que él te dio el trabajo. Ella le dice, ya tú me dices qué hacer, yo te ayudo. Pero, ojo a lo que viene, pero tu amigo el ministro no hablará. ¿Quién es el amigo ministro de Figueredo? El ministro de Defensa, Chávez, Cresta. Bueno, y lo más gracioso de todo, ya esto es una anécdota, es que también nos pasa con los programas de este canal. Porque, contracorriente, el dominical de Willax, puso una nota de Karina Liaga, en la cual se denunciaba que la OMP le había comprado un terreno al diario El Comercio por 49 millones de soles. Y esta misma denuncia la hizo nuestro humilde reportero, Ismael Tazaico. ¿Cuándo? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? No. ¿El año pasado? Tampoco. El 7 de octubre del 2022. ¡22! O sea, casi dos años atrás. Ya pisaste fondo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, acaba de comprar en plena elección municipal y regional un terreno para su nueva sede institucional. No tendría nada de extraño si no fuera porque se la compró a la inmobiliaria del presidente del directorio del grupo El Comercio. OMPE adquirió este terreno ubicado en La Victoria mediante adjudicación directa, o sea, por medio de una elección a dedo. Se la compró a vigente inmobiliaria SAC por casi 50 millones de soles. Le pagó a ese monto a Gabriel Miro Quesada Bojanovic, heredero de las ganancias que hizo alguna vez la corrupta Graña y Montero. Como una compra de este terreno, ubicado en la avenida Paseo de la República en La Victoria, en el año 2022, donde se supone se construirá la nueva y moderna sede central de la OMPE. Pero hasta hoy no se ha colocado un solo ladrillo. Más de 4.000 metros cuadrados comprados por 49 millones de soles. Tenemos que comenzar a ver Willacks, amiguitos. A partir de ahora, tarea para la casa, vean Willacks y trabajan en Willacks. Y mira quién habla, yo no veo televisión. Nunca, no, ni mi canal ni ningún otro canal. Solamente veo Netflix, es el periodista del año. Tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos. Con el calor del verano, nuestros perritos están más expuestos a pulgas y garrapatas. Pero la solución para protegerlos es Atrevia, que por tres meses los salva de las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Ya lo sabes, Doglover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguelos en las redes como Atrevia Pets. Y regresamos, es de todo saber.